¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Si os gustan, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. El día de hoy me siento así bastante, bastante lujosa y es que voy a estar trayendo el unboxing, reseña, primeras impresiones de una cartera de la marca de Teddy Blake. Me siento fancy porque esta es una marca de carteras de lujo bastante, bastante, bastante hermosa. Yo ya le hablé de ella en este vídeo que está aquí pero fue algo ligerito y ahora sí les traigo lo que es el unboxing y reseña. La marca me contactó para trabajar conmigo y yo siempre tengo que ver primero los productos antes de decidir de trabajar o no. Ya vi la cartera, siento que vale la pena y por eso acepté la colaboración y este vídeo viene colaborando con la marca y me encanta. Entonces de eso se trata el vídeo del día de hoy así que comencemos. Ok, aquí está la caja de la cartera que es bastante, bastante, bastante grande. Yo tenía ya mucho tiempo que deseaba una cartera roja pero ustedes saben, a veces no tengo tiempo y soy muy, muy, muy indecisa para comprar y por más que haya visto no terminaba eligiendo una cartera y soy difícil para comprar carteras porque a ella le hablan de paletas y eso sí no se le hace difícil. Pero bueno, viene aquí en esta caja que se siente muy, muy de lujo y voy a estarla abriendo la caja aquí con ustedes y a ver, oh, yo ya tengo dañadita aquí la caja porque así soy yo de torpe y de menso, oh, wow, miren la caja, déjenme ver lo que dice aquí, hoy golpeé, que dice Teddy Blade New York, marca de diseñador hecha en Italia con cuero de lujo. Cada cartera de esto está pensando en tu mente para hacer una extensión única de estilo y etcétera, etcétera, etcétera. Oh, wow. Toda fancy la descripción. Voy a abrir aquí el papelito y aquí venía unos plásticos que ya se los saqué para que se haga más fácil el unboxing de esto pero la cartera viene aquí en lo que es su dust bag. Esta es la fundita donde puedes guardar tu cartera para que se conserve mejor durante más tiempo y para que no se llene de polvo y eso es genial. Eso es como que típico en las carteras de lujo y me gusta porque al venir a esta fundita me hace sentir como que de verdad tengo una experiencia de lujo. Aquí está, aquí está la cartera y sí, escogí un color rojo porque como les digo yo ya venía tiempo deseando una cartera de este color. Vamos a sacarla, espero, espero les guste el diseño que escogí. Es un diseño bastante, bastante casual y a mí me gustan que las carteras no sean ni extremadamente grandes ni tampoco muy, muy pequeñas. Aparte de esas escros varias, sí las uso para el día a día y me repito aquí. Pero si voy a salir un viajecito o por aquí, si quiero una cartera un poquito más grande que entre como que más cositas y este fue el modelo que escogí. Y huele a cuero, huele a cuero y se siente bastante, bastante de lujo. Ok, voy a dejar a un lado. Aquí dentro de las dos vas viene algo que ya mismo se los enseño. Voy a ponerme como que más cerquita. Miren, aquí está, aquí está lo que es la marca de la cartera Teddy Blade. Es una cartera de asa para llevarla más o menos así o directamente en la mano. Pero si quieres utilizarla de otra forma, ahí viene una correita que ya mismo se las enseño. Ok, miren, qué bonita esta cartera y se ve bien con melona. A la que la haces así, miren, tienen aquí para un compartimiento y otro compartimiento aquí. En lo personal, para mí es muy importante que la cartera traiga zipper porque soy muy dispersa y las dejo abiertas y las dejo donde sea, se me caen las cosas. Y prefiero tener con zipper para no tener ese problema. Ok, miren, ahí abrí el zipper y miren como la cartera aquí también se siente de cuero, pero no un cuero liso, sino como gamusa y está bastante, bastante bonita. Viene dos compartimientos en la parte de aquí adentro y el zipper se siente de muy, muy buena calidad. Esto está bien hermosa esta cartera, está bastante deep, o está bastante deep, miren, anchita y bastante profunda y se siente bastante, bastante cómoda. Aquí viene una nota, no es mi idioma, creo, cigarette is the original, está, creo que es italiano. Creo que es italiano y estuve entrando en la página, les va a ir apareciendo un videíto de todas las carteras, de todos los diseños que nos trae la cartera. Esta nos dice que normalmente tiene diseños de ensueño. La marca es una marca de lujo bastante reconocida y crea diseños prácticamente, diseños nuevos cada mes y siempre, siempre están lanzando estas nuevas colecciones. Es muy importante para conocer cuáles son los diseños nuevos, estar siguiéndolas en sus redes sociales. Aquí les aparece cómo luce su Instagram, tal vez su Facebook, pero les voy a dejar el link a la marca en la parte de abajo. Dice que es hecho con cuero italiano de primera calidad, es una sensación de lujo. Y sí, se siente una sensación de lujo y se siente el olor a cuero real. Eso es mucho, mucho más que cierto. Dice que están hechos en las mejores pelleterías italianas, teñidas y tratadas para asistir la prueba del tiempo y mantener un aspecto lujoso. Entonces, en pocas palabras nos dicen que esta es una cartera que te va a durar mucho, mucho tiempo y que la inversión que le pongas a esta cartera realmente va a valer la pena porque al ser una cartera hecho de muy, muy buen cuero tratado, te va a durar bastante, no se va a pelar. Y eso es algo que me llama la atención en lo que dice en la cartera. Dice que están hechos a base de artesanos experimentados, trabajando en las mismas fábricas italianas que otras marcas de lujo y siguiendo la experiencia acumulada de los años. Dice que es realmente hecho en Italia, respetando la historia de la marca. Todas y cada una de estos bolsos son hechos en Italia y es algo de lujo, pero a una fracción del precio. Las bolsas oscilan entre los 200 y 500 dólares, pero recuerden que en las marcas de lujo normalmente las carteras valen 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 dólares. Entonces 200, 300 dólares es como que una bolsa, un bolso de lujo, pero a menor precio. Bueno, les fue apareciendo en pantalla todos y cada uno de los modelos que encuentro en la marca, que vi en la marca y realmente se siente de lujo. Ahora déjenme sacar la asa, porque para mí es muy importante que tenga esta asa porque a veces ya uno se cansa de llevarla así y quieres como que llevarla guindada y para eso está la asita que está aquí, que viene con estas como tachas y con esto que está aquí puedes hacerlo más largo o más corto según tu necesidad. En la parte de aquí, en esta parte de aquí vienen las asitas o los ganchitos para poner la asa. Vamos a ver, está bien bonito. Entonces no lo voy a hacer ni largo ni corto, voy a estar respetando lo que viene aquí por el momento. Por lo regular creo que yo la utilizaría más larguita según mis gustos. Ok, oh wow, esto está facilito. Y miren, así ya tienes como que un cross body o un shoulder bow, o sea un bolso de hombro o simplemente un bolso de mano. Yo siento que me vería como que más elegantiosa llevándola así de la mano. Se vería como que más bonito. Voy a ponerle una foto después que termine el video, me tomo una foto con el bolso para que vean cómo se ve y cómo se hace el styling. Creo que este vestido sí no le combina porque esta es una cartera bastante, bastante casual pero quiero ver cómo se ve ya con las manitos y todo puesto. Me encanta lo deep, o sea lo profundo que está haciendo que me va a soportar muchas cositas. Las mujeres a veces llevamos bastantes cosas y de las cosas que llevamos en la cartera solo usamos el 10%, pero así somos nosotros, diosas incomprensibles. Pero está bien, bien hermosa la cartera. Me gustó, me fascina y tiene un sinnúmero de modelos. Ya hace rato les ha de haber aparecido el videíto y me gustó. Hubiese escogido una más grande, pero no soy muy, muy amante de los bolsos tan grandes porque las termino llenando de tantas cosas y la espalda me pasa factura después. Estoy enamorada de mi bolso de Teddy Blay. Estoy cerca de tener un viaje y creo que este bolsito me acompañará en el viaje. Creo que dentro de unos seis meses por ahí en un video les estaré hablando cómo sigue el bolsito, si soportó el paso del tiempo o no, porque estoy feliz. Estoy feliz con este bolsito. Está bien, bien, pero bien bonito, bien chulo. Pero bueno, mis consentidos, voy a dejarle todos los links a la marca, a sus redes sociales, que es muy importante que la vayan a seguir de esa forma. Están más al día de cuáles son sus nuevos lanzamientos, cuáles son sus nuevos modelos por venir. Porque como les dije, sacan modelos nuevos cada mes y eso es bastante interesante. Yo no soy muy, muy amante a coleccionar carteras. Creo que en mi closet tengo cinco o seis. Creo que tengo como siete carteras para ser exacta y necesitaba una cartera roja en mi vida y llegó a mis manos. Bueno, síguelo. Si la marca me da algún código de descuento, aunque creo que no me lo ofreció, te los voy a dejar en la caja de descripción. Pero de que si les va a aparecer ahí todos los links, se los voy a dejar ahí. Pero bueno, mis amores, repito, no vayan a olvidar a seguir a la marca. Vayan a decir una zambullida en su página web. A nosotros las mujeres, hay mujeres que en realidad les gusta coleccionar bolsas y creo que una de estas bolsas no viene mal en la colección de ninguna, de ninguna mujer. Porque es como un toque de lujo en tu mano para una fracción del precio. Para lo comparada con las bolsas, ya ustedes saben bastante, bastante claro. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si te gustó, dedito arriba. Pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales. No, 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 no. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues Marija Coma. Por lo pronto yo me despido de ti. No te olvides de suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito. Y aquí al ladito te doy el link a mi último video de belleza. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti, dándote todo por todo, pero todo distinto, lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy, pero muy grande. Ven mis consentidos.